María Costi, el guionista y director de Summer Camp, Alberto Marini, y el artista de proyectos especiales, Juana Molina. Un aplauso. Bienvenidos chicos. Muchas gracias. Bueno María, es una veterana del cine de terror María. Bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. Hola, ¿qué me casco? Y creo que sé, no puedo ahora porque ya estoy mayor. Si te miras... Si te miras nada, no hay nada, pero es mejor que no. Dejadme en recuerdo la memoria, es mucho mejor. ¿Qué es que me lo decís? Pues nací a la saga de los Drácula y fíjate, vamos a ver esto. Muchas gracias. Pues estoy encantada de estar en esta tierra que al fin y al cabo es un sitio que amáis el cine, que queréis el cine. No solamente el cine normal, sino como lo decimos nosotros, sino fantástico. Es que este es un cine muy difícil, no es tan fácil hacerlo, ni hacerlo, ni producirlo, ni dirigirlo, ni escribirlo. Entonces, todos los que estáis aquí, que estáis comprometidos con este cine, yo solamente os digo, muchísimas gracias, de verdad, y seguir apoyando lo que merece la pena. Bueno, muchas gracias, María. Beto Marini es el director de Summer Camp, la película que vais a poder ver, una de las que vais a poder ver mañana, la sesión de noche. Y todavía quedan entradas para esa sesión, así que, última oportunidad de vender esas entradas. Beto. ¡Desnúdate! El desnudo era a Juanma luego, entonces. No, nada, chicos, yo estoy un poco acojonado, no de ahora, sino para mañana. ¿Pero qué idioma hablas? Hablo, hablo, hablo. Me dais miedo, me dais miedo, tío. Espero veros mañana y saldré cinco minutos antes de la peli para no cruzaros. Bueno, Juanra ha trabajado en películas de Almodóvar, de Urgitu, de Bajo Ulloa, con títulos como Roma Santa o Lobos de Arga. Y esta semana es el protagonista de la exposición que tenemos en el Cultureche de Okendo, Iberia FX. ¿Qué podemos ver en la exposición, Juanra? Bueno, pues yo os invito a todos a que vayáis a la Penda a ver una exposición sobre la historia de los efectos en este país. ¡¿Qué? ¿Qué país? Y un poco más. Muy interesante. Podréis ver la evolución de los efectos desde los años 50 hasta la actualidad. ¿Pero qué es esto? ¡Inficiales! Bueno, y quiero aprovechar mi nombre y mi compañero y dar las gracias a la ciudad y al festival por la invitación y por lo maravilloso que nos han tratado. Y nada, muchas gracias. Pues muchísimas gracias, chicos. Y a todos vosotros, muchísimas gracias. Ahora sí, vamos a empezar con la película que vais a poder ver esta noche. Absolutamente todo. Luz de metrallar y fin. Terry Jones expulsé dudú, comedia a un... ¡Tago, tatu! Luego nos vemos en la noche de Halloween, chicos. Muchas gracias. ¡A disfrutar de la película! ¡Gracias! ¡Gracias!